Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Saludo, Carlos. Sí, hoy es un día especial porque es como la clausura del evento, un poco triste también porque no hay brindis. En los eventos siempre se cierra con un buen brindis, un brindis virtual, así que vayan sacando su vino y eso. Pero bueno, esperemos que después podamos seguir haciendo cosas, de eso estuvimos hablando, así que no les quiero anticipar nada porque todavía me falta coordinar con la gente del Proyecto 500 Historia. Pero de pronto vamos a seguir haciendo otras clases de actividades muy parecidas a esta, lo más seguro que incluso las tardes con la lectura sigan. Ahora las habíamos puesto siete tardes con la lectura porque eran siete videoconferencias o clínicas virtuales, pero quizás le quitemos el número y solamente queden tardes con la lectura. Va a depender mucho de cómo vayan saliendo las cosas, cómo gire todo, pero lo más seguro que sí. En el caso mío personal, como yo trabajo en el Ministerio de Cultura, me toca por ahora, hasta ahora, hacer teletrabajo. Así que eso es lo que he estado tratando de hacer y vamos a seguir haciendo otras cosas por allí. Hay muchas cosas que en estas siete tardes no les he dicho, por ejemplo, no les he compartido mis redes, pero pueden buscarme como Carlos Fon, el narrador de historias. Creo que en el Twitter y en el Instagram estoy como el narrador de historias y en el Facebook, así mismo Carlos Fon. En el Facebook tengo mi perfil personal y tengo un home space dedicado solamente a lo de los cuentos para que yo tenga más seguidores. Y también incluso en YouTube tengo un canal de cuentos también para que se suscriban. Bueno, a lo mejor algún día soy un famoso YouTuber y me dedico a eso en vez de estar. Qué horror. Mentira, estoy bromeando. Pero sí, quería decirle eso y que lo otro que les quería decir es que hay un blog que se llama El que les da cuenta. Ustedes escriben a sí mismos, el que les da cuenta. Ayer a partir de, apenas que ya tengamos el video este en YouTube, yo creo que lo tenemos pronto. Lo vamos a subir, vamos a subir las siete tardes con las lecturas allí con los enlaces a YouTube. Pero aparte de eso, en ese blog vamos a empezar a trabajar subiendo información de temas de lectura, de todo lo que la gente está haciendo. Sobre todo los amigos que organizan la Feria Internacional del Libro, que ahora va a ser virtual. Mis amigos de la Cámara Panameña del Libro me van a estar mandando insumos y yo voy a estar subiendo la información de allí. Y ahorita pronto voy a subir el conversatorio, la entrevista que estuvo Daniel Domínguez con Benito Taibo. Recuerden que en la primera presentación que tuve sobre lectura, que se llama La lectura no sirve para nada, yo les hablé de Benito Taibo. No, bueno, no hablé de él, sino que mencioné una noción que él tenía sobre la lectura, que la lectura nos ayuda a resistir. Bueno, y apenas recientemente Daniel Domínguez entrevistó a Benito Taibo con motivo de la Feria Virtual del Libro que ya está encima. Así que todas esas cosas las voy a estar metiendo en el blog para que ustedes las puedan nutrir de ellas, pueden meterle a los enlaces. Y así también voy a subir cosas de la UNESCO, de la OEI, o sea, no solamente del ámbito nacional, sino también qué están haciendo en otras esferas con todo este tema de la educación, la cultura y la lectura. Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Una cosa importante, pues no sé qué tan importante, pero recuerden que nosotros empezamos con esta. charla que yo le llamo La lectura no sirve para nada, donde yo traté de abordar el tema de la lectura, de cómo la lectura en realidad sirve para muchas cosas. Luego fuimos pasando, por ejemplo, por también el tema de la literatura y la lectura de cuentas en primera infancia. También vimos el tema de la gestión cultural, qué podemos hacer nosotros desde la lectura. También un poco la lectura como práctica sociocultural que nos ayuda a entender un radio bien amplio de lo que es la lectura con práctica sociocultural. Y así hasta ahora que vamos a terminar con los círculos de lectura. Y nosotros dejamos esta última charla de los círculos de lectura, porque en realidad los círculos de lectura son una de las herramientas más efectivas y más importantes que tenemos para trabajar todo esto que estuvimos viendo alrededor. Y eso es lo que vamos a ver, que hay círculos de lectura de muchas clases, de muchas formas, pero también que son algo más que sentarse, que es la preocupación mía. Y es lo que quisiera que quedara clarito en esta tarde y es que los círculos de lectura van más allá de sentarse a leer algo y tratar de siempre de buscarle, como quien dice, la comprensión. Entonces, esto es también muy útil para los docentes, porque solemos sentarnos, leemos un cuento y entonces los queremos analizar con herramientas de comprensión lectora. Y muchas veces esto lo que hace es que reprime más a los estudiantes o a las personas que participen de un círculo de lectura. Entonces, los círculos de lectura son algo que va un poco más allá. Y esto es una presentación muy breve, pero que trata de rescatar las cosas que verdaderamente nos importan a la hora de armar un círculo de lectura. Voy a empezar. Esto que está aquí me gusta mucho es de un blog que se llama Linternas y Bosques. Ahí está el enlace para que ustedes lo puedan visitar. Me gustó mucho esta entrada de este blog porque habla de las formas de círculos de lectura que hay. Incluso hay círculos de lectura cibernéticos desde antes que empezara lo de la pandemia. Ya existían y allí se mencionan. Pero me gustó mucho esta definición que hice aquí. Además de una definición, es como una especie de noción que nos ayuda a sensibilizarnos. Quizás el éxito de un círculo de lectura consista en volverlo triángulo, rombo, cuadrado, pentágono, cono, taedro, esfera, estirarlo, deformarlo, explorar sus formas posibles. Entonces de eso se trata. Cuando nosotros hablamos de círculo de lectura, desde luego nos referimos a una noción muy sencilla. Es un grupo de personas que se ponen en círculo y leen una lectura particular y la comentan. Pero los círculos, metafóricamente hablando, pueden tener muchas formas y pueden deformarse. Y pueden, ¿por qué ser círculo de lectura? Puede ser un cuadrado de lectura, no sé. Pero esto es una cuestión muy simbólica. Es una representación simbólica de la lectura en realidad. Que nos ayuda a saber que los círculos van a ser exitosos en la medida en que nosotros somos muy creativos con ellos. ¿Qué es un círculo de lectura? Bueno, básicamente esta es una definición muy superficial, pero es la más adecuada. Es un espacio de transmisión cultural que consiste en un grupo de personas que eligen un lugar y tiempo para leer una obra literaria y otros tipos de lecturas con el fin de tener una experiencia con la lectura y poner en conjunto esa experiencia. Entonces, hablamos de otro tipo de lectura porque hay círculos de lectura, por ejemplo, donde la gente solamente lee textos que no son de ficción, leen artículos o leen ensayos. Puede ser un círculo de personas que se reúnen para leer textos de semiótica, por ejemplo, ya, o de filosofía, de historia. Ya, eso va a variar. Así que no solamente los círculos de lectura son para leer obras literarias, también otro tipo de obra. ¿Y quiénes pueden ser parte de un círculo de lectura? Bueno, pues me gustó esto que les redacté, que dice así, las miradas a un texto no tienen patria, ni dueño, ni edad, ni fronteras. Cualquiera puede ser parte de una invitación a la lectura. Un círculo de lectura es un espacio para ejercer la ciudadanía desde la cultura. Entonces, por lo regular, cuando hablamos de círculo de lectura, pensamos en cosas académicas o pensamos en estudiantes, pensamos en la palabra escuela. Los círculos de lectura solamente van a funcionar sobre esos espacios. No, los círculos de lectura son espacios de construcción ciudadana. Entonces, como agentes o motores de construcción ciudadana, están abiertos para todo tipo de personas. Puede ser un círculo de lectura, por ejemplo, para trabajar con personas de la tercera edad. ¿Por qué no coordinar o organizar un grupo de lectura en un asilo de ancianos, por ejemplo? También puede ser un círculo de lectura con personas que participen desde otras patrias, por ejemplo, inmigrantes y cosas así. Entonces, por eso me gusta esta definición de quiénes pueden ser parte de un círculo de lectura. No solamente estudiantes, no solamente personas que manejen bien el alfabeto, ¿ya? De eso vamos a hablar ahorita. Entonces, hay círculos de lectura con la participación de sujetos específicos. Por ejemplo, para niños, para funcionarios públicos, por ejemplo, antes de comenzar todo esto de la pandemia, ya en el Ministerio de Cultura se había empezado a organizar un círculo de lectura solamente para los funcionarios del Ministerio de Cultura, por órdenes después del ministro y por una serie de actividades culturales que comenzamos a pensar para que la gente también desde las instituciones tenga un círculo de lectura. Y ahora pronto yo voy a dar un círculo de lectura virtual para los hijos de los funcionarios de todas las instituciones del gobierno que están, pues, desde luego, encerrados en sus casas. Vamos a hacer un taller también de círculos de lectura. No un taller, es un círculo de lectura. Entonces, los hay para la comunidad urbana, un barrio marginal, por ejemplo, para una comunidad rural, campesina, indígena, para estudiantes, adolescentes, para privados de libertad. Yo he tenido círculos de lectura como privados de libertad, hombre y mujer. Para obreros, para amas de casa, para familias, para personas con discapacidad y muchos más, ¿no? O sea, la lectura, mientras sea un derecho, la lectura es para todos. ¿Pero para qué sirve un círculo de lectura? Desde la primera noción es que sirven para descubrir el valor social de la palabra y socializar la experiencia. Sobre todo eso, muy importante socializar la experiencia para hacer evocaciones, para tener provocaciones. Entonces, también es un encuentro poético con el lenguaje y el ensueño. El propósito de un círculo de lectura no es solo acercar a las personas a libre a la lectura, como ya les he dicho, a través de la compresión de lectura y toda esta clase de herramientas que son muy buenas. También puede generar ideas democratizadoras que nos ayudan a construir subjetividades. Y esto nos permite al mismo tiempo, pues, tener proyectos de vida. Entonces, por allí es que vemos que los círculos de lectura ayudan mucho en lo que es la construcción ciudadana. Además, los círculos de lectura sirven para crear vínculos con la diversidad y la singularidad. Ya les hablé, por ejemplo, de los inmigrantes, de los círculos de lectura, donde participan muchas personas en otros países, otras nacionalidades. Y también desde la singularidad, vamos desde lo universal hasta lo singular y al revés, de lo particular a lo universal. Los círculos de lectura trabajan en todas esas esferas. Reconocernos en los demás nos ayudan mucho para evocar experiencias, para hablar del respeto, de lo que nos hace ir. Porque nos ayudan a mirarnos en los demás y los demás también se pueden mirar en nosotros. Y nosotros al mismo tiempo descubrimos nuestra personalidad, nuestra subjetividad, como ya he dicho. Yo no quería en esta presentación hacer una presentación histórica. No quiero meterme en ese rollo porque se suelen herir susceptibilidades. O sea, no quiero adentrarme en la historia de los círculos de lectura. Pero sí quería solamente tener unos referentes importantes, mencionarlos, porque me parece que son, que valen la pena tenerlos en cuenta. Y son círculos de lectura que hasta ahora han sido exitosos y que yo reconozco que hasta el momento se han mantenido, son constantes. Está el círculo de lectura de la UMA, que después evolucionó y se cumplió el círculo Guillermo Andréve, que dirige al profesor Ríos Torre. Creo que este sí, después del cierre de la librería Excedrabo, creo que dejó de funcionar. Ya no funciona, pero es uno de los mejores referentes que tengo de cómo funciona el círculo de lectura. También el proyecto de siembra de lectores que fue fundado por la señora Rosemary Tapien, que se ha mantenido también. Hay una guía para la organización de círculos de lectores que la hizo la organización de la Asociación Panamínea de Lectura. Y lo publicaron en el suplimiento Aprendo, que ya también desapareció, pero por ahí todavía en la biblioteca y se encuentra la guía. Es una guía bastante buena, no es mala. Y por último, de tantos círculos escolares, yo quiero mencionar el de mi amiga Dali Ramírez, que se llama Letra de Cristal, el círculo. Es un círculo escolar con estudiantes y también me parece que ha sido exitoso. Lleva ya varios años la profesora con este proyecto y se ha mantenido. Quería mencionarlos como referentes. Fíjense que digo referentes, no antecedentes ni pioneros, porque los círculos de lectura existen desde los tiempos de la era republicana. Ya Guillermo Andréve tenía círculo de lectura, había organizado círculo de lectura y en fin. Pues virtudes de un mediador en un círculo de lectura. O sea, el mediador viene siendo el coordinador. Son las mejores palabras que hay para esto, coordinador o mediador. Tiene que ser una persona flexible, flexible en el sentido que permita escuchar todas las voces de los demás, que se manejen distintos temas, que no sea solamente una persona cerrada, que sea flexible. Tiene que ser creativo. Tiene que ser un guía, no un protagonista. A veces en los círculos de lectura quiere preliminar la persona que lo coordina, quiere, como quien dice, hablar mucho o se centra solamente en que lo escuchen a él y su opinión como que siempre trata de tapar a los demás. Entonces así no funcionan las cosas, menos en un círculo de lectura. Y lo importante en un círculo de lectura es que predomine. El protagonista es la historia, lo que se esté leyendo. Tiene que ser motivador, que motive a la gente, que siempre esté animado. Un buen animador siempre está animado. Tiene que ser creyente, creer en lo que está haciendo, creer en la palabra, creer en la literatura. Por eso eran muy importantes las primeras charlas de todas estas nociones que nos sumergen en el mundo de la lectura. También ser un poco filósofo, porque a la hora de manejar conceptos, que le pregunte, pues, ¿para qué sirve la lectura? Tiene que tener respuestas puntuales, concretas, que lo ayuden a construir. Y también tiene que ser programador, una persona que sepa programar los tiempos, controlar la actividad, ser sistemático, constante. El coordinador es muy importante en eso. Al final, cuando hable Octavio, él les va a hablar un poco más de esto, que por qué a veces los círculos también no duran y cosas así. ¿Por qué fracasan? Tiene que ver mucho con estos atributos que tiene el coordinador. Entonces, también hay acciones transversales para cerrar los ciclos. Es decir, por lo regular, hay muchos círculos de lectura que van cerrando ciclos. O sea, termina un mes, en un mes comienza otra cosa. Y así, el ciclo puede variar. A veces puede ser mensual, puede ser cada seis meses o por año. O sea, depende de la magnitud y de la fuerza del círculo. Pero hay habilidades para eso. Por ejemplo, podemos, para cerrar un ciclo, invitar a los autores que leímos en las jornadas. Leímos a un cuento de Ariel Barría. Bueno, invitamos al final a Ariel Barría que haga presencia. Eso lo suelen hacer mucho los círculos de lectura. A veces también en el proceso, ¿no? Pero vale también hacerlo al final. O ver una película sobre el libro que leímos. Puede ser un documental o alguna película que apele a las cosas que estuvimos leyendo. Podemos intervenir, hacer una, intervenir en una comunidad con algún evento artístico basado en las cosas que leímos. Son actividades un poco más complejas, pero que se pueden organizar. Yo se las estoy citando porque las he visto en otros países. Por ejemplo, se lee un cuento de Gabriel García Márquez, por ejemplo, o de Chico Chamarín, para irnos a lo local de nosotros. Un cuento de Chamarín. Entonces, lo que hace la gente es que va a una comunidad, agarran una pared, por ejemplo, un muro y hacen un grafite. Eso es una intervención urbana, rural o urbana, que se hace en el barrio. Entonces, pintan una cara de Gabriel García Márquez o de Chico Chamarín, hacen un grafite, pero basado en la historia que leímos. Entonces, también esas clases de cosas las he visto y quedan muy bonitas y es muy interesante hasta donde la gente puede llegar. O sea, pueden hacerse conversatorios. O sea, una cosa es el círculo de lectura y otra cosa después organizar un conversatorio donde van a invitar a personas más especializadas o autores que hagan un conversatorio donde se nutran más sobre los temas que trataron. O puede ser una lectura con invitados especiales. También se pueden organizar foros, pequeños foros para reordenar o hacer alguna actividad que nos acerque más a los temas que tratamos en todas las jornadas. O cambiar de escenario, que también vale. Hay gente que prefiere estar porque dicen que es más constante. Por ejemplo, me reúno en la Biblioteca Nacional todos los sábados. Muy bien. Pero ¿por qué al cerrar el ciclo, que ya estamos terminando un año o algo así? Entonces, ¿por qué no hacer una reunión del círculo en un lugar especial? Entonces, nos vamos al parque, lo vamos a hacer bajo un palo de mango, lo vamos a hacer en un área social más, no sé. Algo que de pronto acerque más a la gente, a todo el universo de cosas artísticas que tenemos, no sé, hasta en una feria, no sé, no mentira, no se vayan tan complicados. Menos humor, no se vayan ahí para allá, tampoco así la cosa. Y cambiar de escenario. Ah, bueno, ya lo acabo de decir. Entonces, sigo. Ahora quisiera rápidamente también hablar de algunos libros que les pueden ser muy útiles para organizar su círculo de lectura. Esta serie del Fondo de Cultura Económica, ya que se llama Espacios para la Lectura, tiene muy buenos títulos. Este ya yo se los mencioné. Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura. Aquí, la autora, Michelle Petit, nos trae un libro que nos habla del círculo de pertenencia que se abre. Que leer es tener un encuentro, un encuentro con el otro, con lo posible, lo extraño, lo lejano. Que la lectura es una forma de construirse, de encontrar sentido. Este libro que está básicamente construido con conferencias pasadas en los estudios antropológicos de Michelle Petit. Y los testimonios de los mismos jóvenes nos ayudan a entender un poco más cómo yo podría conversar con los muchachos a través de la lectura. Cómo acercarme a ellos a través de los libros. Este también es de Michelle Petit. Este libro se llama Leer el mundo, experiencias actuales de transmisión cultural. Es muy bueno también. Y en ella va a abordar cómo la literatura oral y escrita encuentran un lugar en la vida. Cómo se insertan en la vida cotidiana de las personas. Van a acercarse al tema de las nociones del concepto de habitar espacios. Habitar espacios, habitar silencios. Y ella dice, lo que está amarillito es citado de ella misma. Que privilegien el juego, los intercambios poéticos, la curiosidad, el pensamiento, la exploración de sí y de lo que nos rodea. Entonces, este libro es muy bueno para que nosotros también entendamos cómo la lectura va más allá de lo que nosotros a veces queremos solamente a través de evaluaciones, a través de la comprensión lectora, a través de los estudios estadísticos. Ella va mucho más allá y es un libro muy profundo. La forma en que se presenta el mundo a través de la lectura es lo que toca aquí. Este libro, que se llama que los hace de leer así, los niños, la lectura y la biblioteca, se centra más en las bibliotecas. Pero es una propuesta que nos ayuda a entender que la biblioteca es un espacio poético, que va más allá de las funciones normales que nosotros pensamos que para ir a buscar la tarea, buscar la información, para ir a sentarse en silencio, que nadie nos moleste. O sea, no, la biblioteca es un espacio que va más allá y también sirve para organizar círculos de lectura. Entonces, la biblioteca construye relaciones concretas con el otro y a su alrededor se tejen hilos de todas clases. Es todo un universo también que se encuentra en la biblioteca. Este libro es muy bueno para también trabajar el tema de los círculos de lectura, por decirlo así, todos los espacios de lectura. Entonces, yo quería aterrizar solamente con el tema de los cuentos. Pero yo, mi recomendación personal es cuando van a organizar un círculo de lectura, empiecen con cuentos, con cuentos. No se compliquen leyendo novelas. Hay círculos de lectura donde la gente lee novelas, se reúnen un día, plantean una novela y dentro de un mes se vuelvan a encontrar o un 15 días se vuelvan a encontrar y comentan la novela. Está muy bien, no pasa nada, pero cuando van a organizar círculos de lectura, por ejemplo, con comunidades muy, muy pobres o con barrios o marginales, si yo quiero insertar un círculo de lectura en mi vecindario o con muchachos de una escuela, pero que la escuela está en el contexto, pues, un contexto bien, bien urbano, rural, muy, muy marginal, es mejor utilizar el cuento. Entonces, este libro que se llama Agentes y Cuentos, a quién pertenece la literatura, es un libro que a mí me gusta mucho porque yo todos los libros que les estoy mencionando aquí los tengo. Ah, no, vea, pensé que se la pasa bajando cosas internas. Ah, aquí están. Yo eso les voy a enseñar para que les dé envidia, porque, no, mentira, no es para que les dé envidia. Entonces, los tiene, este sello, creo que lo ven en el Hombre de la Mancha y vale la pena el comercial, pero compren esta colección que es muy buena. Entonces, este libro, en este libro, la autora que es Sara Hirschman, ella nos habla de que hay momentos de lectura muy específicos. Hay tres momentos, uno que es la lectura personal, donde yo leo y gozo la lectura, me divierto, la disfruto, ¿ya? Y hay después un regreso al texto donde yo voy a leer ya de una manera más crítica, ¿ya? Donde voy a concentrarme más en la estructura y voy viendo qué clase de cuento es. Y hay otro tercer momento donde vamos a presentar el cuento en el grupo, sería en el circo de lectura, donde yo voy a compartir la experiencia que tuve con ese texto. Y eso es básicamente basado en una serie de preguntas que nosotros nos hacemos con el texto y podemos disfrutar mejor del cuento. Entonces, también ella nos habla de que hay categorías. Una categoría de esas es el escenario poético, que es cuando nosotros estamos ante un texto. Un texto, como ustedes ven, por ejemplo, cuando vimos la presentación del cuento, que los cuentos tienen muchos elementos y componentes. Entonces, los cuentos se construyen de monólogos, de narradores de distintos puntos de vista, con diálogos. Entonces, todo eso representa un escenario poético, donde las personas se van a conectar a través incluso de una frase. Eso se puede comentar. Ella nos recomienda que cada uno, cada participante tenga cuatro páginas y cada página ponga escenario poético, que también vea los contrastes, las confrontaciones. Por ejemplo, pienso en el principio de los enredos, en el cuento de Roberto Ayaga, que a mí me gusta contar mucho. Y este cuento tiene muchos contrastes. O sea, ¿cómo contrasta el árbol con el cuervo? Dos personalidades distintas. Uno es completamente antagónico. Entonces, estos tipos de contrastes los vamos a encontrar en toda la literatura, en todo lo que leemos. Siempre va a haber algo con lo que estamos como lectores de acuerdo y otras cosas en las que no estamos de acuerdo. Un personaje que me cae mal o un personaje que me cae bien, cosas por el estilo. A eso es lo que ellos llaman contrastes y confrontaciones, donde el lector confronta situaciones que se parecen mucho a su vida real. También están las sombras. Las sombras son también esas cosas. Cuando nosotros leemos un buen cuento, el cuento nos puede dejar amargos, nos puede dejar, así como nos da luces, nos puede dejar también sombras. El cuento nos puede dejar sentimientos encontrados, emociones. A veces no es tan explicada. Hay cuentos que terminan y uno dice, wow, ya. ¿Y qué pasó? Y ganaron los malos en esta clase de cuentos. Entonces, esos cuentos también nos dejan sombras. Esas sombras también hay que reflexionarlas. Hay que discutirlas también a través de un proceso de preguntas. Y los temas, los temas son los que nos acercan a lo que el autor de pronto en algún momento estuvo tratando de decirnos. Cuando leemos un cuento puede tener cualquier tema. Entonces, allí también aterrizamos a través de un sistema de preguntas. Podemos hacerle al texto para lograr sacar el tema. Porque acuérdense que también un cuento puede tener un tema, pero también puede tener subtema. Puede tener muchos temas, ¿ya? Entonces, de eso más o menos se trata. Esto está en este libro bastante bien explicado. Son capítulos dedicados a cada una de estas cosas y les pueden servir mucho. Antes de irse a ver estas clases de cosas, es mejor pasar por todo esto, ¿ya? Pasar por los momentos y las categorías de sensibilización de las personas. Sobre todo si son personas que no están acostumbradas a estar leyendo. Personas del barrio, gente que incluso de la escuela, ¿no? Pero menos están acostumbradas a estar leyendo. Y menos en un círculo de lectura. Entonces, después podemos pasar por todo este rollo de la literalidad, de la retención, de la organización, inferencia. Pero el error que cometemos es que comenzamos un círculo de lectura y queremos meterle esto de una vez a los muchachos. Y claro, pues se van a asustar porque ellos se van a asustar. ¿Qué es esto de retención? ¿Qué es esto de contraste? ¿Qué es esto de secuencia? Que no se mencionan aquí, pero también son otras herramientas de estudio. Entonces, eso lo que hace es que la gente se reprime. La gente va a hacer inferencia sin necesidad de saber que es una inferencia. Después se les puede explicar tranquilamente qué es eso. También van a organizar el texto, van a saber secuenciarlo y todo eso sin necesidad de que le metamos esa teoría. Mi recomendación es que toda esta taxonomía del cuento la veamos con calma después, cuando ya la gente tiene más tiempo de estar trabajando. Lo mismo con la anatomía del cuento. Un cuento tiene una situación inicial y una situación dramática. Tiene acción, acaecimiento, tiene un conflicto, tiene clima, resolución, situación final. Pero imagínense que usted lea un cuento con un grupo de muchachos que nunca han estado en un circo de lectura. Y viene y le dice, bueno, vamos a ver cuál es la situación dramática del personaje que atraviesa la historia. Eso es para que uno diga, yo no vengo más a ti. Créanme que eso es lo que suele suceder. Bueno, vamos a ver cuál es la resolución, la mejor resolución de este cuento. Podemos abordar ese mismo asunto con preguntas más sencillas. ¿Cómo les pareció a ustedes el final de este cuento? ¿Crees que haya terminado bien o haya terminado mal? Y así mismo con los personajes. Pero todo esto de la anatomía del cuento les puede servir también comprenderlo. Después haremos un taller para esto. Esto es un taller. Las fases del cuento también, básicamente lo mismo. Es una inercia, las rupturas, los conflictos. ¿Cómo reordenar en un cuento todo? Esto es más para la gente que escribe cuentos, pero también sirve mucho para la gente que lee cuentos. Ya que es una inercia, pues la inercia son esos silencios, esas etapas donde no sucede nada interesante todavía. Donde todavía se está añadiendo información. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del cuento de Julio Cortázar de Casa Tomada? Yo creo que los dos primeros párrafos, pura inercia. Información importante que vamos a necesitar para entender todo lo que va a pasar después. En el primer momento en que los ruidos se escuchan en la cocina, ahí empieza la acción, básicamente el primer nudo de acción. Pero lo demás es pura inercia, que nos presentan los hermanos, quien hace, la otra tejiendo, el otro leyendo periódicos. Esas son inercias. Pero es muy importante que las disfrutamos en los círculos de lectura cuando ya la gente también ya ha explorado y le enseñemos esta clase de cosas. Y a ver reordenamientos, porque un cuento empieza desde el final y porque va a terminar de otra forma. Hay cuentos que empiezan así, en media red o en extrema red. Eso va a cambiar mucho. Entonces, estos son los recursos y las técnicas que les quería mostrar rápidamente. Voy a ver mi obra porque ya se me acabó el tiempo. Estos son los recursos y las técnicas que les quería hablar también, que podemos utilizar con los más chicos, con los muchachos. Y enseñarles a rellenar estos globitos a través de un círculo de lectura. Tú después lees el cuento, le entregas esto a los muchachos y te pongan allí su idea. A mí me gustan mucho los regulares gráficos porque te ayudan a sistematizar la historia o más bien no tanto a sistematizarla como a ordenarla, ¿no? A buscar el tema, saber cuándo pasaron las cosas, qué pasó. Esto sirve mucho. Para los personajes, en Pinterest van a encontrar montones de ellas y les pueden servir. Esta me gusta mucho para trabajar los personajes. Yo lo que hago es que las imprimo y se las doy a los muchachos después de lecturar un cuento y ellos las trabajan de manera individual. También las ponemos después en consenso y vemos todo lo que sale, ¿no? Estas son otras, ¿no? Donde yo puedo hablar de mis ideas, de las cosas que me provocan los cuentos, de las cosas que me evocaron el cuento. Y hay unas más complicadas que se van ya, pues, volviendo más complejas, pero ya es cuando los muchachos han pasado por un proceso de lectura, como esta ficha técnica, por ejemplo, que te va a ayudar a desglosar todo. Allí hay montones, ya les dije. Y para terminar ya rápidamente, en un ciclo de lectura es importante que tengamos claro para qué leemos, miles de razones para leer, por qué leer es tan bueno, todos los beneficios que se puede tener hasta para mejorar la capacidad cognitiva de manera llamada. Ustedes saben, todos estos estudios científicos que se han estado desarrollando de los beneficios de la lectura. Ya hay muchos, esta, por ejemplo, esta infografía de cómo ayuda para mejorar la salud. Es importante que en un ciclo de lectura también comentemos estas cosas con la gente, para que la gente entienda, oye, mira, todas las cosas buenas que puede tener el beneficio de leer. Hablar con los muchachos y decirles, bueno, ¿qué tipo de lector tú eres? Aquí hay de todas clases de, yo soy uno de los que son los neuróticos. Yo soy un lector neurótico y un enfermito. Y aquí hay otros, ¿ya? Y con esto quería terminar, bueno, todos los tipos de lectores que existen. En un ciclo de lectura puede haber muchos tipos de lectores, ¿ya? Que seguro que entre ustedes estarán diciendo, yo soy un lector de esta clase, ¿ya? Y para terminar estos chistes que les preparé, ¿qué pasa si yo no leo? ¿Y qué pasa si leo? Si no lees, no pasa nada. Y si lees mucho, pues ya sabes. Las personas que leen viven menos, claro, menos engañadas, menos explotadas, menos conformes. Y uno puede leer como le vienen ganas, ¿ya? Uno puede leer como le vienen ganas. Esa es una de las formas favoritas mías de leer. Siempre leo así. Pero parado en la estufa de cabeza con la estufa prendida. Y puede leer con tu enemigo, como hace la parecita, ya haciendo popó. Pero en partes uno puede leer donde uno le venga ganas. Con estos chistes que voy a terminar, esta es mi forma favorita también de leer. Ya cuando estoy bien sumerido en la poesía, comienzo a levitar igualito que ella. Así que no leemos para ser interesantes, leemos para ser felices. Recuerden siempre eso. Y como siempre, terminamos con, aquí están las fuentes, con nuestra frase de siempre. Todo lo que nos permite soñar, nos permite pensar. Todo lo que nos permite imaginar, nos permite construir. Y yo ahora, me pasé siete minutos, ¿ya? Le dejo la palabra a Octavio. Espero que ya haya regresado Octavio. Yo por aquí. En la lectura. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a ti, Carlos. Mi internet está fallando, está errático. Hace un segundo me volvió a sacar. Yo tenía como tres días así. Creo que tiene que ver con el router. No tanto la llegada del internet a la casa, sino el router que está intermitente. Es decir, puede ser posible que arranque a conversar y eventualmente me dejen de escuchar. En ese caso, Carlos y Osvaldo, les dejo que simplemente tomen la palabra para poder seguir. Me costó trabajo para entrar. Sí, se está quedando pegado Octavio, Carlos. ¿Tú lo escuchas? No te estamos escuchando. Sí, se nos va de repente. Sí, no te estamos escuchando. ¿Ahora sí? Ahora sí, te dejamos escuchar unos minutos. Ok. Gracias, Osvaldo. Si efectivamente pasa eso, por favor toma el control. Porque está un poquito errático esto. Yo voy a compartirles una presentación que tengo acá. Voy a tratar de hacerlo bien y breve, si se puede. Esta. ¿Ok? Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchas? ¿No se ve? ¿Y se ve la presentación? ¿La presentación se ve? Ahora sí se ve la presentación. Listo. Perfecto. Ok. ¿Me escucharon? ¿Esto último que dije? ¿O no? No, no. Solo te escuchamos hasta aquí. ¿Qué iban a compartir? Sí. Dos veces ahorita. Además de la entrada. Espero que no siga así. Crucemos. Entonces voy a la presentación. Yo voy a hacer una presentación brevísima, ¿no? Este, esto es 500 historias. Ustedes ya saben algo de 500 historias. 500 historias trata de círculos de jóvenes escritores. Chicos entre 13 y 17 años. Adolescentes. Es lo que hicimos. Llegamos ahí después de pensarlo mucho y dejar muchas, muchas, muchas vueltas. Pero hay una parte que no hemos dicho todavía, que es que 500 historias también van de círculos de jóvenes lectores. Y eso voy a tratar de explicarlo ahorita, ¿no? Nosotros lo vemos así, ¿no? Esto es como una pirámide. Hay que entenderlo. Una pirámide de base cuadrada. Hay una esquina en el círculo de lectura que es que tú quieres y puedes leer, ¿no? Tienes el interés o tienes la curiosidad. En algunos casos, tienes la obligación de leer, ¿no? Esas son las cosas peores, creo yo, cuando se obligan, ¿no? Porque se pierde el gusto, ¿no? Pero al lado de la lectura está la escritura. Leer y escribir están juntos. Tú no puedes leer sin escribir, no puedes escribir sin leer, no puedes leer si algo no ha sido escrito. Algo escrito todo tiene sentido si se lee. Entonces, digamos que un círculo de lectura, de alguna manera, también tendría que ser de escritura. O sea, tendrías que conectar parte de las láminas que pasó Carlos al final, parte de las dinámicas que se han montado, esa de definir personajes, esa de hacer relato, de construir las estructuras que tiene. Es básicamente ponerte a escribir sobre aquello que está escrito. Y eso también es escritura, ¿no? Finalmente, también, de lo que se trata es de pensar. O sea, uno lee y escribe. En ambos casos, lo que estamos haciendo es ejercicio de lo que nos hace humanos, el neoportes. Nuestra capacidad de poder pensar con el cerebro, el cerebro externo, ese que nos da la comunicación. Pero en este caso en particular, yo creo que en todo, pero en este caso en particular, que es círculo de jóvenes lectores, jóvenes, jóvenes, nos compete mucho el tema de disfrutar. Nosotros no podemos concebir realmente la existencia de círculos jóvenes lectores que operen obligados o que no sea divertido. Esto necesariamente tiene que ser divertido. Y eso es como una especie de ancla. O sea, casi tan importante como leer es que sea divertido. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues sí. Pues sí, es un círculo de lectura, pero tiene que ser divertido. Y eso es algo que quiero ponerlo sobre la mesa para que tratemos de buscar una forma en que sea posible que los chicos desde pequeños, desde jóvenes, entren en estas dinámicas de círculo de lectura y que los acompañen toda la vida y que siempre sea divertido. Y que esa dinámica tiene un componente divertido. De todas maneras, en la punta de la pirámide se trata de compartir. O sea, el círculo es que tú leas con alguien, que tú leas lo escrito por alguien, que tú pienses con ese alguien, que ese alguien diga lo que piensa, etcétera, que entre todos disfruten. Es un acto colectivo, es una especie de fiesta. O sea, no es que yo leo yo solo y mando esto, sino que lo hacemos en conjunto. Y eso da cuenta de nosotros, los seres humanos, que somos seres gregarios. O sea, nosotros estamos conectados. Entonces la lectura tendría que ser para conectarlos más. Y la diversión es la diversión de conectarlos. Vamos a hacer ahorita un ejercicio. Un ejercicio, espero que sea divertido para ustedes. Una prueba de lo que podemos hacer con tecnología ahorita. He escogido un micro cuento de Augusto Monterroso. Seguro muchos de ustedes los conocen. Un gran escritor guatemalteco. Y vamos a hacer una dinámica de nube de palabras. Entre todos los que estamos aquí, somos, había contado como 80 y algo. Hay mucha gente en la sala. Entre todos vamos a entrar en una página web. Una página web que está, que vamos a colocar en este momento, en el, en el, en el, en el chat. Osvaldo, ayúdame con eso. El link, ¿ok? Y en esa página que se abre, les ruego básicamente que entren en el chat de este grupo y cliquen sobre el link que está poniendo Osvaldo. Acabo de escribir el enlace en el chat. Pongan enlace en el chat, por favor. Este, y cliquen sobre ese. Simplemente hagan clic e ingresen. Exacto. Y ahí aparece una, una, una vez que cliquean, les va a ver un, un, un browser y ahí les va a aparecer una, eh, un espacio donde aparece para colocar tres palabras, tres posibles palabras. Y lo que quiero que pongan es una palabra, una, dos o tres palabras que les inspire en este micro cuento. Lo vuelvo a leer. Historia fantástica. Contar la historia del día en que el fin del mundo se suspendió por mal tiempo. Siempre puede ser que haya un acontecimiento que se suspenda por mal tiempo. Esto es de que el fin, el día del fin del mundo se suspenda por mal tiempo. Es una cosa muy lúdica, me parece a mí. Me parece a mí. Me pondría gracioso. Me pondría el primer libro. Pero, pero les ruego que pongan imágenes. Te pido, ojalá, que tomes tú la pantalla y que, y que muestres. La tomes entonces. Por favor. Y que muestre la lámina en la que las palabras se arman, se montan ahí. Ok. Una nube de palabras es un ejercicio de distribución en un espacio de la ocurrencia del número de palabras. Por ejemplo, si alguna palabra se repite más, esa va a ser más grande. Por ahora, todas las palabras, esas palabras van mutando. Ahí tormenta apareció grande, o un poquito más grande. Si alguien escribe esa palabra más veces, aparece más. Y ahí vamos viendo mutando. Lluvia aparece, segunda, oportunidad, desasosiego, salvación, soleado, ironía, juicio, ciudad, paraguas. Uy, la gente se le ocurre unas palabras fantásticas, ¿no? Zozobra. Lluvia, tristeza, tormenta, alegría, sol, son las que están como ocurriendo ahí más fuerte y van mutando. Este ejercicio es un ejercicio que podemos hacer sobre cualquier texto, ¿no? No tan corto como este. Podemos, por ejemplo, en un círculo de jóvenes escritores. Estoy pensando ahorita en los pequeños, ayúdenme con eso. Que están trabajando sobre un tema en particular. Hacen una cierta lectura. Vienen con la lectura hecha o se hace en ese sitio. Y justo después vamos a darnos una impresión de cómo esto camina. Y todos están, cada uno en su casa, estamos en formato pandemia. Y todos están escribiendo esto y van viendo cómo eso está ocurriendo, ¿no? Pecado, pecado, pecado parece como una palabra grande, ¿no? Tormenta, lluvia, inundaciones, ciudad. Y bueno, digamos que va la dimensión de la nube de palabras va creciendo y cambiando por respecto a la incorporación del número de ellas, ¿no? Este ejercicio le hace a la gente darse cuenta de la lectura que están haciendo todo sobre esto, ¿no? Cuando yo veo una palabra que se repite ahí empiezo a escucharla más dentro de mí. Cuando yo pongo una palabra y veo que coincide con la de alguien también, pero cuando no coincide también. Todo eso me va dando como una información divertida, digamos, de esta intervención que estamos haciendo sobre un texto, ¿no? Estamos escribiendo sobre un texto, ¿no? Esta es la herramienta. Toda esta herramienta forma parte de un conjunto de herramientas que podemos empezar a usar, que se parecen a las que Carlos nos acaba de dar en el cierre de su presentación, cosas mágicas que se pueden hacer. Pero ahora que tenemos la herramienta de internet y la tecnología, las podemos usar y ampliar para hacerlo. Otra vez siempre pensando en los chicos, ¿no? Yo vuelvo a tomar control de la presentación, si tú me lo permites, Osvaldo. Vale, vale, ¿cómo no? Voy a... Estuvo Armagedón, vi que aparecía por ahí, ¿no? Oye, sí, aparece Armagedón y aparece con un buen tamaño. Sí, sí, está muy bien. Vuelven a ver mi lámina. Dice dinámica, nube de palabras, historias fantásticas, se está viendo. Se está viendo mi lámina. Pregunto, pregunto para saber si la ven. Alguien que sí. Ok, alguien me dice que sí. La Isabel veo aquí. Sí, sí, se ve. Se ve, Octavio, sí se ve. Entonces, lo siguiente que les voy a someter a su consideración es lo que yo llamo el experimento de las puertas. Un experimento de puertas. Esto es la idea de que no solamente los grandes somos los que podemos hacer para los pequeños, los que podemos hacer de promotor de la lectura. La promoción de la lectura se puede hacer entre los pequeños, entre ellos, entre padres. Y la diferencia entre ellos en edades son como grandes puertas. Entonces, una primera infancia, por favor, ayúdenme con esto. Estas categorías tienen interpretaciones de cada uno de los estudiosos que hacen esto, pero como para entenderlo. Desde los chicos entran en escolaridad, entre los 7 y los 9 años hay un tipo de chicos. Son de una forma, son así. Luego entran en una segunda infancia, digamos, entre los 10 y los 12. Y uno que ha tenido muchachos, sea que han sido hijos de uno o que han sido, o que uno ha sido profesor, se da cuenta entre la diferencia de cómo se comportan los de 7 y los de 9 y los de los 10 y los 12. Son dos grupos distintos, piensan distintos, los animan cosas diferentes. Entre ellos hay como una puerta. Y uno puede hacer una fuente de comunicación entre ellos. Yo digo una puerta, la primera puerta, entre la primera infancia y la segunda infancia. Y los adolescentes, que son de 13 a 17 años, son como otro grupo. Digamos que primera infancia, segunda infancia y tercera, que serían los adolescentes, son de 13 a 17. Y en esa también hay una puerta. Lo represento así, súper sencillo. ¿Qué queremos hacer nosotros con los círculos de escritores? Queremos poner a los chicos que están escribiendo de 13 a 7 años, a que se acerquen a la segunda puerta, a la puerta con los de segunda infancia, y que armen un círculo de jóvenes lectores donde ellos son el líder, donde el escritor es el líder de un pequeño grupo. Entonces imagínense un chico de 15 años, que tiene como su círculo de lectores, y son chicos de 12 años, o de 11 años, 10, 11 años, por ahí, en esas edades. Y los de 10, 11 años, vengan al de 15 como un señor imposiblemente grande, una persona demasiado grande y adulta. Hay una relación de respeto entre ellos, pero además hay compañerismo, porque son todos, no es un profesor, yo interactúo contigo, yo juego contigo. Eso es lo mismo que ocurre en el fútbol, me decía Osvaldo. Mucho del entrenamiento que se hace en fútbol, los pequeños son entrenados por unos que son un poquito más grandes que ellos, siempre hay un entrenador, es la misma cosa. Va a ver que un profesor va a tener que estar dándose cuenta de qué está pasando ahí, para asegurarse de que no pase nada. Pero mucho, mucho del trabajo de promoción y mucho de la costumbre de la creación de los círculos de lectores ocurre en una relación entre chicos que están entre las dos puertas. Esta es la tesis. ¿Qué queremos hacer justo ahorita? Justo son las 3 y 52, vamos a tener 10 minutos más de evento. El clásico de nosotros que hemos percibido, hemos recibido la crítica de que nos sentamos a conversar y se hace corto y no se hace productivo. Es decir, queremos conversar más en los salones pequeños, es donde nos hemos estado reuniendo cuando dividimos el grupo completo en salones día a día. Pero se hace corto, pero se hace poco productivo porque no llegamos a algo. Entonces les voy a pedir que en esta ocasión hagan un ejercicio, que entremos en el salón y hagan un ejercicio. El ejercicio es, uno de los que esté en el salón va a ser el relator, que va a ser alguien que va a escribir. Va a escribir lo que él dice, pero también lo que dicen los demás, sobre todo lo que dicen los demás. Va a escuchar y va a escribir, va a tomar nota en un cuaderno. Alguien que tenga un cuaderno haga los apuntes que hacen falta. Y los otros van a plantearse este problema. Es una dinámica para el círculo de pensadores. Ahorita estoy poniendo así a este grupo que estamos haciendo. La clave es que sea divertido. Es construir dinámicas que se nos ocurran. Puede ser, por ejemplo, tomando como base las que Carlos diga, pero por favor, sean ustedes creativos, para hacer más divertidos, círculos de jóvenes lectores de segunda puerta. O sea, eso es donde tenemos los adolescentes y tienen a los chicos de segunda infancia como su pequeño grupo de 10 para poder hacerlo. Entonces, la invitación es esa. Repito, cuéntame qué dinámicas se te ocurren para hacer más divertidos los círculos de lectores de segunda puerta, entre una y otra. Y nos vemos en el salón y conversamos ahí. ¿Les parece? No me pueden decir que no, porque yo soy el único que habla aquí. Bueno, a Carlos puede decir. Perdón, impongo la dinámica. Vamos, pues, Osvaldo, ayúdanos a separando los cuartos y vamos al salón completo. ¿Sí? Al salón dividido. Vale, voy entonces a separarlas enseguida. Vale, gracias. Me había pasado, profesor Asiomara, que yo no lo había visto nunca en todas estas sesiones. Yo no sabía que usted estaba viviendo. Yo sé que cada quien tiene como sus tiempos. Mucho gusto. Bequis Belmont, que hemos coincidido, la señora Bequis, Dagoberto Chum, Azucena Franco, y está la profa Montenegro. Hola, saludos de Santiago de Agua. Me ha parecido muy interesante. Todas estas tardes han sido súper interesantes en mi casa. Mi esposo dice, ¿qué estás haciendo? Digo yo, aprendiendo sobre lectura, sobre cuentas, sobre historias. Qué bueno, qué bueno, profesora. Qué bien, qué bien, qué bien. Profesor Dagoberto Chum, ¿cómo está usted? Prenda su micrófono, por favor, y hable también. ¿Sí? La profesora Bequis, si puede prender su micrófono y su cámara también, y la profa Montenegro también. ¿Ok? Yo voy a ser su relator hoy. ¿Qué les pareció el ejercicio que les propuse? Lo entienden. La pregunta la voy a repetir porque estoy en el salón este. Es, vamos a tratar de ver qué cosas podríamos hacer para que un chico de 15 años, dinámicas, que pueda ser un chico de 15 años, que tiene un círculo de jóvenes, lectores, de chicos que tienen 11 años promedio, funcione. ¿Qué cosa podemos hacer? ¿Qué puede ser divertido? A mí, bueno, para mí me pareció divertido, no sé. A mí en una oportunidad, igual se lo propuse a la señora de la biblioteca, la bibliotecaria, se me ocurrió borrar los libros como si fueran un regalo. Y en la tarjeta, el libro, en la tarjeta íbamos a colocar qué invitaba, te invito a que me conozcas, y uno daba como algunos tips de qué era el contenido del libro para llamar la atención de la persona que iba a recibir ese regalo. Entonces, íbamos a colocar una mesa de regalos, pero nadie iba a saber realmente cuál era el libro que iba a leer, sino que simplemente se iba a dejar llevar por lo que decía la tarjeta. Por esos tips o esas palabras llamativas que hablaran un poco del contenido del libro. Pregunto exploratoriamente. ¿Eso era para los chicos pequeños, obviamente? ¿Qué tan pequeños? ¿Qué tan pequeños? Estamos hablando como de quinto o sexto grado. Quinto o sexto grado. Hasta 10 o 11 años. Exacto, eso es todo lo que tenemos. ¿Cómo les funcionó? ¿Eso les funcionó? ¿Fue divertido para ellos? Esas fueron propuestas que teníamos, nosotros nunca lo llegamos a hacer porque eso era para ellos. ¿Van que a uno se le ocurren cosas que son divertidas? Piensa uno, profesora. ¡Hola! La gran escritora ahí, vino acompañada de su escritora. ¡Qué barbado! ¡Qué bueno verlos por aquí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Me alegro muchísimo! ¿Sabes que a uno se le ocurren cosas divertidas para los chicos, pero no son divertidas para ellos? Sí, por eso le pregunté. Bueno, yo no sé. También tuvimos la oportunidad de trabajar con los temas de la invasión. Ajá. Ahí siento que sí fue atractivo para ellos porque los chicos de 12, ellos tienen 16, 17 años, ellos tenían que indagar dentro de sus familiares sobre el tema de la invasión y escribir, escribir una historia sobre la invasión. Entonces, también nos teníamos que encargar de ir a los grupos de primaria y hablarles sobre la invasión y también motivarlos para que hablaran con sus familiares sobre la invasión. Entonces, cuando ellos llegaron a la jornada de historias que habían preparado los chicos grandes, ellos venían con muchísima noción, con mucha información que sus papás le habían proporcionado. Entonces, definitivamente ellos querían ser escuchados de aquellos que habían investigado y obviamente al momento de que los chicos más grandes le leyeran sobre sus historias, ya ellos tenían una noción bastante amplia del manejo que se iba a dar sobre la semana. Esa está buenísima porque eso no parece para nada divertido, pero termina siendo muy divertido y eso además está probado. Esa está fantástica. Sí, licenciado Octavio, aquí también dentro de los aportes. ¿Qué quisiera comentar? Usando la virtualidad, se comparte pantalla y ellos pueden colorear. Hay actividades que se pueden hacer en la pantalla, colorear, escribir, escribir también palabras. Dibujar para diferentes edades, diferentes actividades también y estamos utilizando la tecnología. También, como decir, agregar un, a veces cuando leemos la historia y vemos un final, ¿verdad? Darle la oportunidad al estudiante de crear un final diferente, ¿verdad? ¿Cómo pueden ellos ser creativos y crear otro, otro, otro final? Sí, perfecto, sí. Para mantenerlos metidos en la historia. Porque como dijo el profesor también, en los círculos, si empezamos con una novela, sí, muy, muy larga, es posible que se pierda como esa emoción de empezar, entonces podemos empezar con un cuento, algo que sea divertido y que los estudiantes se elaboren. Sí, cambiar la historia desde una perspectiva diferente. Sí, los estudiantes pueden agregar. Cambiando los personajes, representación de los personajes. También, sí, eso ayuda, que el estudiante escoja a la persona con que se sienta identificada, ayuda también en la, en la, en el desempeño y comprensión del cuento. Perfecto. ¿Alguien más está allí? También he notado que, por lo menos nosotros leímos una historia que se llamaba Los piratas del Caribe y el mapa secreto. Bueno, es, es una historia escrita para estudiantes que están aprendiendo español y algunos estudiantes preguntaban, ¿podemos ver un video? ¿Sí? Entonces, algunos pensaban que era la película que sabemos que se llama Los piratas del Caribe, pero no, era, era otra historia, pero también sería algo interesante ver que si tenemos un clip o un video que se relaciona con el cuento, no necesariamente el cuento, pero algo que ellos puedan utilizar y ver y ayudarlos a mantener esa, esa tensión allí, también creo que podría ser una buena idea para crear esas dinámicas. Y después, ¿qué crean su, su video? Con iMovie y TikTok. Yo no uso TikTok, yo no uso TikTok, pero ellos pueden hacerlo, yo soy de otra generación. Yo sé que les encanta, TikTok, sí. Increíble, ahí sale toda la creatividad. Las exposiciones, que quedan muy bien para la semana del libro. Imagínate un circo de lectura que trabajó todo el año y cuando llega septiembre, la semana del libro, diga, bueno, de los cuentos que leímos durante el año, vamos a hacer ciertas actividades y las hacen. Excelente, sería excelente. ¿Qué vamos a hacer? Que por eso que en las escuelas quedan en el mural, solamente en el mural, en el mural y en el mural, cuando podríamos hacer muchas otras cosas. Claro. Sí. No, yo creo que está muy bien, vamos, ahorita se va a cortar el tiempo y no sé cómo vamos a hacer para compartirla. Esto más yo me quedé con estas para después. Así que, bueno, vamos a ver. Un placer. Todo lo que se puede hacer ya en Udela, Isabel, así que estamos... Usted sabe que el profesor no sabe, yo pongo fotos y el reporte de los profesores. Aquí hay varios profesores de Udelas participando. Yo le pregunto acá, ¿cuántos hay? Yo le menciono los nombres y los sufro, no crean, los sufro. Acá en el grupito que me tocó solamente salieron propuestas. Te escuché cortado un poco, te escuché cortado. Ah, no. Acá en el... Se nos hizo corto en mi espacio, se nos hizo muy corto en el mío, por favor. Qué pena con la gente. La gente pide en la gente... En el otro también. Más tiempo, más tiempo. Más tiempo, más tiempo. Ok. Estuvo muy buena esta dinámica. Muy, muy, muy buena. Sí, claro. En el sitio fue corto, no pudimos hablar todos. Estuvo súper. Teníamos algo que hacer y estábamos trabajando en eso. Yo les voy a pedir, por favor, a todos los que me están escuchando, que lo que tengan que terminar de decirlo, pongan hoy en la encuesta. O sea, rellenen la encuesta completa, la encuesta que les vamos a mandar, y ustedes en la parte, en la sección donde dicen, ¿es usted el relator? Dicen, no, yo sí soy el relator. Y ponen lo que ustedes piensan que se puede hacer. Otra vez, estamos tratando de concentrarnos en el tema, hacer círculo de jóvenes lectores, donde el promotor es un adolescente, y donde los lectores son chicos de segunda infancia. Chicos de 15 años que dirigen a chicos de 11 años. Esa es la idea. Póngannos algunas ideas ahí, alimenten lo mejor que puedan para que eso camine. Esto ha sido demasiado bonito. Me estaban reclamando, don Carlos, que esto no puede terminar. Y yo le dije que ya había hablado con usted, y que efectivamente no va a terminar. Hay varias ideas, varias ideas que estamos manejando para poder hacer continuar esto, y nutrirlo más. Una de ellas es poder tener una sesión donde esto sea mucho más largo. Donde las sesiones cortas, donde podemos hablar todos, no solo Carlos o Valdo, que les quito el micrófono a todos, sea más larga. Perdón, me pongo la de no paro. Este sea más larga. Entonces invertimos el tiempo. O sea, gastamos un 10% del tiempo, qué sé yo, gastamos 10 minutos de una exposición de alguien, y tenemos 50 minutos de charla dentro del taller, que podemos dividir en dos pedacitos. Una cosa sí podemos hacer para la próxima. Esa es una de las propuestas que estaban pendientes. Pero también... Parece que el tema de los círculos de lectura ha tenido mucha recepción. Parece que hay mucha gente que le gustaría hacer cosas desde sus espacios. Acá hasta hay un título para un círculo de lectura con la palabra explorar. O sea, puede ser exploradores de la lectura, exploradores de la palabra, pero quedó bonito el título. Una profesora me estaba comentando de unos reader teeters o algo así, que era como lectores divertidos. Eso me pareció fantástico, pero no terminó de decirme la idea. me quedé como... Ah, pero ¿cómo es que? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le parece? Lo vemos. Bueno, otra vez, muchísimas gracias a todos por asistir. Volvió a ponerse esto en la dinámica en la cual estamos todos. Osvaldo, si tú quieres, suelta los micrófonos a todo el mundo para que el que quiera pueda... La foto, la foto. Bueno, sí, sí quiero. Ahorita sí quiero. Vamos a hacer fotos, por favor. Foto, y que salga Osvaldo, que la gente no sabe la cara de Osvaldo, ¿cómo es? Osvaldo, por favor, muestra la cara, por favor. Me creen que el único feo no soy yo, ahí va. Está en pijama, está en pijama. Está en pijama. Osvaldo, por favor. Esto es trabajo, eso es serio. Eso es el famoso, el famoso Osvaldo, que siempre han escuchado trabajadores, así como en los canales de televisión, que nada más oye la voz del narrador, acá, dice que miente, dice Osvaldo, el más ayudado con esta parte técnica. 56 personas estamos. Sí, creció y decreció. Todo fue en hablar ya. Osvaldo graba todo, y en el video se ve lo que él ve en su pantalla. Así es. Pasa ahí el bello, y cuando lo ven ustedes en YouTube, cuando se pueden ver ustedes, la gente me dice, yo justo decía, que cuando Osvaldo está, se está grabando. Yo me marco a vos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Estaremos pendientes de las próximas invitaciones, para las próximas tardes, con Octavio, Carlos, Humberto, y toda la gran familia que hemos conformado. Gracias a todos, gracias por la invitación, por fin conocemos la cara de Osvaldo, que fue el dios de... Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Saludos desde Colombo. Un honor. Pronto nos vemos. Saludos desde Colombo. Saludos. Saludos desde Veragua. Un fuerte abrazo. Saludos, Veragua es presente. Me quedo escucharle un poquito más, profesor, Veragua. Exacto. Profesora Dali, como ustedes la mencionaron, aquí, en su cristal de palabras, la nombraron hoy, una de las profesoras que está acá. La estoy viendo. No la escucho, porque tiene el micrófono apagado. Si lo prende, la escuchamos. Si escuchan ustedes lo que se escucha en mi casa, están escuchando a un gato, le estamos oyendo un fiel. Sí, lo escuchamos. Quiere entrar, quiere entrar. Ese encaramado aquí en mi mesa, acá hace rato. Y me acuerdo la vez que lo han visto, no sé, se monta aquí. Eso ocurre, eso ocurre con todos estos gatitos. Ahora, en este tiempo, ellos están gozando también. Bueno, fue un placer. Chaito, Hasta luego. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a Octavio. Gracias. Con el próximo. Octavio. Por favor, nos invito más sobre los demás otros talleres. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lanzamos pronto el 7 Tardes Reloaded. Lanzamos pronto el 7 Tardes Reloaded.